¡Suscríbete! Mucho gusto que me hagan favor de tenerme aquí con ustedes y a todo el público donde quiera que nos esté viendo, muchas gracias. Bueno, yo lo único que digo es que tengo recuerdos muy grandes, muy clavados en mi corazón, en mis sentimientos, porque haber sido un compañero de José, haber vivido junto a él momentos muy importantes, compartí con él alrededor de unas 5 o 6 veces conciertos, lo mismo en nuestro país, en nuestro querido México que en Estados Unidos, y bueno, pues muchas convivencias, muchas cosas que me tocó compartir con él y evidentemente pues abrazar su amistad, lo que él ha sido, ahora entiendo mucho la letra de la canción de Alberto, ¿no? Cuando un amigo se va, yo he perdido algunos, evidentemente, sí, no hay, cuando se encuentra un amigo, se encuentra un tesoro, lo sabemos muy claramente, eso es un alma gemela, se comparten muchas cosas con esas personas y José lo ha sido, José, sí, no me jacto ni presumo de nada, ¿no? Sí. Me hubiera gustado ser mucho más amigo de él, pero bueno, nuestros espacios eran ir de un lado para otro y, pero sí, me quedo con un José José en mi corazón que fue y seguirá siendo mientras yo viva alguien que se quedó a vivir en mis sentimientos, en mi corazón. Sí, 50 años de amistad, es muchísimo. Maestro, usted tiene una historia que a mí me parece maravillosa, porque uno pensaría que José José todos llegan y le dicen, ay, canta esta canción y tengo esta canción para ti, y usted decía que él le llamó y le dijo, no, tenga una cancioncita ahí que te sobre. Es que cuando yo lo conocí, yo estiré mi mano para tomar la de él y no, no pude porque la gente lo jaló y me quedé ahí, ¿no? Éramos, los dos teníamos muy pocos años, ¿no? Estaban empezando. Sí, él ya había cantado El Triste, ya impresionante, ya estaba triunfando muy fuerte y fue en Aguascalientes cuando él fue a cantar allá. Y lo conocí al poco tiempo, lo vi en el bajo de una escalera, en una reunión de club de clubs. Ahí estaba nuestro querido Álvaro Dávila, él ya tenía un club de admiradoras y todo esto. Yo, pues yo ahí iba empezando, ¿no? Y lo vi que estaba en el bajo de la escalera, hablando por teléfono, en una caracola de un teléfono ahí bajo de la escalera. No, y rápidamente me fui ahí con él y lo saludé y ya fue, ya le platiqué lo de Aguascalientes, lo de que no pude tomar su mano. Y a partir de ese momento ahí nació algo que no se rompió nunca, ¿no? Y me dio su teléfono, ahí me hizo favor de dármelo. Y sí, lo de la canción fue muy curioso. Yo soñaba, ¿no? Digo, pero ¿cómo voy a ofrecerle una canción? Escribían para él Pérez Botija, escribía para él Manuel Alejandro, Juan Carlos Calderón, o sea, gente, Cantoral, Manzanero, los más grandes, ¿no? Y un día me llamó, ya había yo ganado el Festival de la Ote. Y me llamó, era una mañana, me acuerdo, que me habló desde Londres y me dijo que, así como no queriendo, oye, ¿cómo estás? Y yo dije, qué gusto que me hable, ¿no? Pero, pero ¿para qué, no? Digo, yo notaba algo, yo estaba nervioso y le digo, ¿qué pasó Pepe? ¿En qué puedo servirte? Y me dice, oye, fíjate que hay una canción del disco que no me convence muchísimo y no quisiera que pasara eso. Entonces, ¿no tendrías por ahí una canción que te sobre? Me dijo él. Y yo tenía muchas esperando. Y le dije, tengo una, tengo una, te la mando, donde me digas, ya me dio todos los datos y se la mandé, pero rápidamente, le mandé un cassette, una sola canción. Yo sabía que esa canción podía gustarle, ¿no? Dije, no tiene título, ponle como tú quieras. Y ya, se la mandé, más o menos al mes me mandó un acetato con la única canción y le puso lo que un día fue, no será. Digo, así dice una frase, ¿no? Y así se le quedó el título a la canción y lo que más me recuerdo de eso es que, aparte de todo eso, la canción fue un gran éxito en su voz, ¿no? ¡Qué gran caso! Y de ahí le siguieron otras canciones que yo fui dándole con el paso del tiempo. Maestro, hay una canción que estoy segura que en este momento José escucharía con profundo amor. Y cuando llegue al fin tu despedida, ¿qué sigue, maestro? Seguro es que feliz sonreirás por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final. Y yo creo que él, hablando de estas palabras o de otras, cualquiera que sean, yo creo que lo que debe de existir en estos momentos es una comprensión. Sí. Y que él tenga un fin que se merece, porque yo siento que él ha sido una de las más buenas personas que yo he conocido. Buena persona, siempre se mostraba afable, siempre estaba dispuesto. Yo nunca lo había enojado, nunca lo vi. Y mire que compartimos muchos momentos. El día que, uno de los días que fui a su casa, que me veían siempre con buenos ojos y yo, estaban los niños muy chiquitos. Y es más, ese día cuando fuimos a su casa, aquella mañana me hizo el favor de decirme, ven, fuimos hasta otro lado de la casa. Me puso a Marisol recién nacido en los brazos. Y bueno, cuando tienes esa referencia de lo que es la amistad, y te duele lo que está pasando, yo desde el sábado antepasado, ha sido para mí, primero como me dieron la noticia, tan terriblemente abrupta. Y luego, desde ese momento, yo ya me clavé en algo que no pude evitar, ni quise evitarlo. Y bueno, la vida es así, nos vamos todos algún día, ¿cuándo? ¿Quién sabe? Pero, desde ese momento, yo me acumulé un montón de cosas y me cerré en mi pequeño estudio en casa y ya íbamos a algún lado y yo ya no fui, yo ya se fueron. Yo me quedé, y me quedé, me quedé, me quedé, hasta este día pasado que acabo de cantar en San Luis Potosí. Maestro. Mil cosas podríamos predicar con usted. No solamente es el talento y la cercanía que tenía con José José, es la amistad que usted hoy ya nos refleja. Quizás sale una pregunta con mucho respeto, pero que es lo que de pronto muchos fans sentimos, tanto de José José como de Napoleón. Cuando entregas una canción a una voz tan privilegiada como la de José José, esa canción ya no te pertenece, porque la hace grande el intérprete, más allá de que tú eres un poeta. ¿Cuál es tu sentir de lo que un día no fue, no será? Y otras, pero específicamente esta canción. Y de pronto escuchar al maestro José José perder la voz. Fue tan grande y lamentablemente el destino lo llevó a esta parte de perder lo más preciado. ¿Qué sientes de saber que hizo grande tu canción y que al final ya no podía ser? Yo me voy a quedar, le agradezco mucho tu amistad y tu pregunta, me voy a quedar con aquella voz que yo escuché. Porque cuando grabé el disco de Dueto, si ustedes notan la impotencia de él, estábamos juntos compartiéndolas, el medley que hice en homenaje a él en ese disco, ¿no? Y aceptó ir conmigo, o sea, a pesar de que ya no podía cantar, él estuvo conmigo en toda la grabación del medley cuando hice el disco de los duetos. Y si ustedes notan, yo hay momentos en que me volteo, porque yo en realidad me sentía muy triste, yo hubiera querido compartir eso como un dueto cantando los dos, ¿no? Pero era muy lastimero ver que él se volteaba y yo lo veía como apretaba sus puños. Después de eso, cuando se acabó la grabación, yo tengo una fotografía que nos tomaron abrazándonos los dos y llorando. Porque era, era, es muy difícil ver a una persona. A mí me han grabado muchas personas en el, yo no sabía. Yo tengo un amigo que ha hecho una colección de todo lo que yo he hecho. Yo no sabía que tenía más de 400 intérpretes en muchos lados, de Centroamérica, en fin. Me ha grabado el señor Plácido Domingo, me ha grabado Yuri en México, me ha grabado el señor Vicente Fernández. Yo me quedo con José José siempre. Yo ahí me estacioné, admiro mucho y agradezco mucho quienes me han grabado, pero cuando, cuando yo, el día que me mandó el acetato y me quedé escuchándolo en la casa, en el departamento donde yo vivía, lo escuché 48 veces. Tengo perfectamente bien el número, una y otra y otra. Yo me la pasé desde las, como desde las cuatro de la tarde hasta la noche. Me tomé una copa de vino tinto y otra, ¿no? O sea, para mí, que él me grabara ha sido mi máximo sueño. La voz de él siempre me ha parecido la mejor voz que ha nacido en nuestro país, con el respeto a todos. Maestro, ¿y qué canción le va a regalar mañana a José José cuando pise suelo mexicano? Pues no lo sé, yo tengo que, yo le cantaría mi canción de Vive, ¿no? Se la cantaría con todo el corazón. Pero, desgraciadamente, bueno, desgraciadamente porque hay compromisos desde antes ya, ya hechos, ¿no? Yo tengo que ir a Querétaro a estar por allá y me duele mucho no estar por acá, pero... Pero podemos hacerlo aquí, los compromisos a los artistas. Pero además, yo creo que él lo sabe, o sea, lo sabe y lo entiende, porque si alguien entiende a un artista, es otro artista. Entonces, él sabe el cariño que usted le tuvo y sabe perfectamente que esto no se cambia nada más porque esté uno en un lugar o no esté. Claro, bueno, evidentemente sí, pero a mí sí me hubiera gustado estar ahí donde él, ¿no? Pero tuvo oportunidad de despedirse, maestro. Me contaba en otras entrevistas también que habló con él hace un año, ocho meses más o menos. ¿Recuerda lo que le dijo? Sí, él me habló. No, yo estaba en un lugar ahí en la casa y yo había hablado ya antes con él en el hospital y le sonó el teléfono y era él. Me dijo que... nos saludamos y me dijo que ya se iba para Miami, que... Me gustó mucho la llamada porque era antes de Navidad y se despidió. Al día siguiente le marqué yo, era domingo, ya ahí nos despedimos y bueno, nos deseamos lo mejor, esto, aquello y yo ya sabía que iba ya muy resentido de lo que estaba pasándole. Nos despedimos, se marchó, hablé otras dos veces con él, nos despedimos, muy fenomenal, ya, ya. Después de esa vez hablé dos veces más en Miami, estando él y nunca más, no volví a verlo, ha sido una tristeza. Maestro, sabemos que mañana tiene un compromiso, en Querétaro lo acaba de decir, que por eso no va a poder estar con su amigo. Pero ¿qué le parece si al final del programa nos canta una canción dedicada a su amigo? En un ratito nomás. Pues lo que quieran, con mucho gusto. Y además recordar, es nuestra mente en Querétaro, tienes varias presentaciones en octubre, era muy importante en el Auditorio Nacional el 15 de noviembre. Sí, una vez más, si Dios me permite, estaré ahí y pues bueno, yo siempre canto las canciones que él me grabó y siempre hablo de él, antes de empezar el Merli de las canciones, siempre recuerdo alguna cosa de lo que vivimos, hubo muchas cosas de risas impresionantes, de camaradería, este, ahí en su casa, ya sabes, jugar pool y, o sea, compartir muchas cosas, ¿no? Y bueno, nos amanecimos un día él y yo en la alfombra, cantando, él me cantaba con su guitarra las canciones que él escribía, porque escribía canciones, boleros, ¿no? Pero tocaba la guitarra sensacional y yo, cuclillas, viéndolo siempre. Será la vez más sentida, ¿no? Gracias por estar con nosotros el día de hoy. En unos instantes, usted rindiéndole homenaje a su gran amigo, José José, a quien venga la alegría. Tenemos que escuchar su voz, sus canciones y recordar al príncipe de la canción. Millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la alegría!